Si supe, bueno a ver, acabamos de empezar el live ya, les comento es que yo nunca había hecho esto de programar, ya son las 7, aquí tenemos que esperar, díganme si ya me ven porfa, creo que ya supe, creo que ya supe como hacerlo, díganme si me ven bien, si me escuchan, ya ustedes saben como es esta vaina, saludo Rubén, loco yo nunca había hecho esto de programar el live antes, entonces no sé si estoy en live ahora mismo, por favor comentenme ahí, buenas noches Mayra, no sé si me estén viendo, díganme ahí si me están viendo, si me escuchan bien, aquí tengo el micrófono, si te vemos, échale, ahora sí compadre, oye saludos Carlos, bueno mi gente, nada, entré a una publicidad, ¿qué pasa con tu TikTok, ya mandaste mensaje a la plataforma? Sí, sí, pero no contestan, saludos Carlos, I can hear you, vale Héctor, vale, si te vemos, si te vemos, perfecto, vale, saludos Nesty, saludos Edward, bastante en vivo, aquí estamos mientes, vean, ayer yo les puse una historia en Instagram, por cierto, si se ve bien ahí, la iluminación, entonces, saludos grupo musical, élite, entonces, dímelo Gori, a ver, espérate, lo que está me pone un poco nervioso a mí, el YouTube me pone un poco nervioso, entonces, nada, ayer les puse una historia en Instagram que iba a ser un live en TikTok, y entonces muchísima gente me dijo, no, mira, ¿qué crees que no tengo TikTok? Yo solo te sigo por YouTube y tal, entonces digo, entonces me lo escribieron bastantes personas, y yo dije, bueno, entonces voy a tener que hacer un live por YouTube también, para que no se me pongan celosos, y nada, estamos por acá ya, saludos Lavender, saludos de Los Ángeles, saludos Gil Rubén, se ve muy bien, saludos hasta Houston, desde Venezuela, bendiciones, bendiciones, solo disfruto tu casa en México, muchas gracias, saludos Eva. Entonces, miren, te les comento que está haciendo calor acá, se lo sacó ayer, las personas que me siguen en TikTok entenderán, dímelo Ale, entonces nada, miren, hace calor aquí, pero yo estoy aquí con un buen café, estoy con un buen café, con una taza navideña, como si estuviéramos a cero grado, pero no, en realidad, hoy no hace mucho calor, o sea, por la mañana sí hubo bastante, pero como que se nubló, intentó llover, pero bueno, refrescó un poquito, loco, qué calor está haciendo, yo no sé, yo no sé si yo viví un calor así tan intenso en Cuba, en realidad no recuerdo así, ahora mismo no sé compararlo, pero, loco, qué calor está haciendo, me han comentado que es por el tema del volcán, pero, mi madre, pues acá tengo café, acá tengo café, aunque haya calor, aquí me hice un cafecito, ahí tengo música de fondo también, le puse que no tuviera copyright, vamos a ver si de verdad, ahorita va a empezar a llover, muy bueno, miren, una cosa, hoy está caliente, vengan, se se moveron los ojitos, una cosa, que yo me he dado cuenta aquí, y es que, aquí en México, el café se sirve, como que un vaso lleno, ¿sabes?, una cantidad grande, si comparamos con Cuba, y es que en Cuba solo se sirve un traguito así, porque es que lo hacemos fuerte, en Cuba se hace como que el café es bien fuerte, y ya se sirve un traguito así, ¿cómo estás?, ¿todo bien?, dímelo Ale, ¿todo bien?, vamos a ir mi gente, recuerden darle me gusta a la transmisión, recuerden darle me gusta a la transmisión, es muy importante, muy importante darle me gusta a la transmisión, saludos ahí, díganme ahí de dónde me ven, dímelo Estefany, buenas noches, saludos de Chicago, Minati, un beso mi vida, Nesty, ¿dónde está?, que ya no te he visto con nuevos videos, bueno, hace 5 días no subo videos, entonces, lo logré, entonces, ¿cómo?, voy a subir los videos pasado mañana, Dios mediante, voy a subir el video, entonces digo, ahí para que, entre video y video, vamos a hacer una transmisión aquí, para no, para no mantenerlos ahí tan, tan inactivos, acá también hay café, así se llama, Expreso, Nesty, saludos de Tabasco, saludos chef, Expreso le decimos acá, el café en pequeño, ah, vale, 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 saludos de San Antonio, Texas, su taza de café está chiquita, Nesty, no empezó solo, no empezó solo el live, fíjate, yo tenía un miedo, antes de empezar el live, porque yo lo programé, y yo dije, bueno, no sé si esto empieza solo, no sé, y bueno, ya yo vi que era la hora, pasó un minuto, y dije, bueno, esto no empieza a grabar, entonces le di para grabar, otra emisión en vivo, y entonces me sale como que está una pendiente, y le doy ahí, y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, hola Nesty, desde California, saludos, saludos Ramona, estoy viendo que te siguen mucho, de la comunidad de ellos, ya queremos video nuevo, sí, 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 pasado mañana, pasado mañana, video nuevo, saludos Jerry, saludos de Los Ángeles, California, recuerden darle me gusta, saludos hasta Houston, Daniela, donde está, ya pasado mañana, publicamos video, pasado mañana, publicamos video, saludos desde el Estado de México, pronto, Dios mediante, estaré por allá, y ahí les grabaré muchos videos, muchos videos, entonces, nada, aquí estamos, con una jarra navideña, que para nada, estamos en temporada de Navidad, pero bueno, es la que tenemos, entonces, yo ayer me dormí tardísimo, así comentándoles algo random, me dormí tardísimo, mi gente, porque, el calor que está haciendo acá, es insoportable, loco, qué calor, entonces vi, vi que estaba, como que la ola, la ola de calor, y Hidalgo es de los estados, en que, menos sube la temperatura, o sea, que básicamente, si se compara con el resto de México, Hidalgo va a ser un estado, en el que, no va a subir mucho la temperatura, y aún así, y aún así, está la temperatura, altísima, de hecho, ahí ha estado, no sé si, recuerdo, Guerrero nada más, que va a subir la temperatura, cosa de 40 grados, por ahí, más de 40 grados, saludos, ciudad, Valles, San Luis Potosí, dímelo, Esmel, oye, sigan Esmel ahí, Mel Pui, ahí síganlo ahí, saludos, hasta Venezuela, de León, Guanajuato, cuántos años tiene, tengo 20, Nesty, soy el muchacho, que te mandó el video, que estaba viendo, en TV, tus videos de YouTube, te lo mandé por entra, ah, muchas gracias compadre, vean, les comento, que me hace muchísima ilusión, que ustedes me manden, que están viendo mis videos, en el televisor, ¿sabes? no sé, me hace muchísima ilusión, no sé, yo me veo ahí grandón, así, y yo digo, mi madre, hola Nesty, saludo de Pinar del Río, uh, saludo ahí, saludo ahí, hasta el Pinar del Río, hola Nesty, me gustan mucho tus videos, saludo de Cancún, Quintana Rú, saludo, saludo, vean, los otros días publiqué, un video, en mi historia de Instagram, por cierto, si no me siguen en Instagram, arroba Nesty, guión bajo WTF, un video así, como con una playa, en un, en un jet ski, creo que se llama, eso, las motos acuáticas, y lo que me imaginé, fue Cancún, primeramente, si, quiero ir a hacer, quiero ir, quiero ir por allá, saludo, hasta Chihuahua, México, Reynosa, grupo musical, yo soy de Reynosa, ya eres un especialista, en los estados de México, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, piensa viajar a Estados Unidos, algún día, ojalá así, hola bro, te envío saludos, saludo Juanca, manda saludos a mi madre, la señora Irma, es tu fan, hoy un saludo grande, para Irma, Irma, ahí se va a quedar guardado, tu saludo, porque este en vivo, se va a quedar guardado ahí, cada vez que vea mis videos ahí, pinchas el en vivo, y en el minuto, ocho y medio, ahí va a estar el saludo para ti, que onda hermano, dime el Israel, está caliente, donde tú vives, vente a Houston, en estos días Houston, se pone humo y caliente, si está haciendo bastante calor, está haciendo bastante calor, por acá, por Hidalgo, verte en pantalla grande, claro, 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 o sea, hay algunas personas que me ven en el televisor, que como que instalan el YouTube en el televisor, y me mandan ahí fotos, ahí viéndome yo grande, y sabe, me hace muchísima ilusión eso, que chido tu rulo, muchas gracias, muchas gracias, ahí me lo hice, hace ya como un mes, entonces me recorté, hace como, cosa de una, de una, no, menos de una semana, como tres o cuatro días, por ahí me recorté, y vean, vean ya, ya casi ya tengo que, porque yo me afeito aquí, saben, yo me, yo me rasuro acá, y vean que rápido me crece el pelo, pero obviamente fui con otra barbería, no la misma que aquella vez, las personas que me siguen por Instagram, miran, les voy a explicar, YouTube es como que, un video semanal, de vez en cuando hasta dos y tal, pero por Instagram estamos todos los días, por Instagram, en las historias de Instagram, ahí estamos, uy, no sé si es bueno mencionar la red social, en otra red social, pero bueno, ya está hecho, pero sigamos por allá, que en las historias de Instagram, les estoy dejando pues, pues actualizaciones y tal, ¿no? ¿Cuál es tu música favorita, Nesty? Ahora mismo no te sé decir, cuál es mi música favorita, no sé, yo no tengo así como que, ni cantante favorito, ni color favorito, yo digo que es como que, escuchar las músicas del momento, ¿no? Ejemplo, no sé, sabes, como que no tengo así como que, favorita, ni un género favorito, antes no tenía el rollo, ese look es nuevo, sí, 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 nuevo, 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 saludos desde Huamantla, un abrazo, un abrazo, saludos desde Houston, Texas, un saludo, dímelo, acá tú, si te sigo, ahí, 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 muchas gracias, muchas gracias, gracias Yu, dímelo Omar, soy tu fan, saludos, me da gusto que te esté yendo bien, muchas gracias, la bebé, ese es un tema de peso pluma, sí, mira, me gusta el tema de peso pluma, esa, que mencionas, y, creo que se llama Ella Baila Sola, de hecho, la de Visa Rap Session, que salió hace como unos días, no me gustó, bonita noche en este, bonita noche igual para ustedes, vean, estamos acá, vamos a hablar un poco, recuerden, comenten ahí, pregunten, vamos a hablar un poco acá, somos 105 personas, ahora mismo aquí en vivo, y somos 66 likes, por favor, desplacen ahí, la, el chat en vivo, quítenlo un momento, y déjenme su like, y vuelvan ahí, para conversar acá, déjenme su like ahí, vean que somos ahí, una pila de conectados, y, si solamente somos 68 likes, tan chévere tu camisa, mira, a mí no me gustaban mucho, estas camisas de cuello, de hecho, en Cuba, la usé, pero cuando era niño, ya así no la usaba, y esta, me encantó, dímelo Ramón, ya te sigo en todas tus redes, muchas gracias, te veo y te sigo desde Estados Unidos, hola Nesty, te enamoraste de México, sí, la verdad, la verdad, sí, me ha encantado México, Nesty, cuenta qué extrañas de Cuba, y qué te ha impactado de México, bueno, de Cuba, no extraño más, que personas, de Cuba no extraño más, que personas, ¿sabe? es como que, pues, mi círculo allá, mi familia, y tal, la situación, obviamente, no la extraño, porque la situación en Cuba, es muy desagradable, ahora mismo, saludos, chancletazos, saludos, entonces, no más personas, o sea, obviamente, siempre se van a extrañar las personas, entonces, lo que me ha impactado de México, son muchísimas cosas, bueno, el primer impacto de México, fue la comida, que ya les comenté, que estuve malo del estómago, como 15 días, luego de ese choque de la comida, mira, una cosa que yo estaba pensando, hace un rato, y es que, yo, cuando llegué acá, el agua no me gustaba, el agua de aquí, de México, no me gustaba, o sea, los pomos de agua, no sé, le sentía como que un sabor diferente, al que yo tomaba en Cuba, ¿no? Pero bueno, una vez ya, eso es cuestión de acostumbrarse, nada más, ¿no? Lo veo más brazudo, estás haciendo pesa, o sea, las tortillas, mira, mi anterior en vivo, fue, haciéndome unas quesadillas, pero, se lo juro, que desde, desde ese en vivo, o no, un poquito más para adelante, ya no he comido más tortillas, una que otra vez, así en enchilada, pero, o sea, yo de comprar tortillas, y hacerme cosas con tortillas, ya más nunca, y les comento que estoy, saltando la cuerda, yo llegué a México, o sea, yo nunca fui flaco, nunca fui flaquito, y nada, yo siempre estuve como que, si estás más gordo, claro, las cosas como son, entonces, nada, aquí en México, he engordado cantidad, yo creo que unos, 8 kilos, una persona me dijo una frase, yo soy muy malo para la frase, para recordar la frase, pero creo que me dijo, que México es el país, de nunca jamás, pero no es el nunca jamás, de Peter Pan, es que nunca jamás, vas a volver a tu peso, a tu peso inicial, y yo creo que es verdad, luego, es que, la comida de aquí en México, como casi todo lleva tortillas, y tal, pues brother, si cantidad, super tu video, lo disfruto mucho, muchas gracias, chancletazo, muchas gracias, igual me gusta tu trabajo, entonces nada, estamos saltando, estamos saltando la cuerda, todos los días, todos los días, estamos saltando la cuerda, ya tú sabes, estamos disminuyendo, las enchiladas, estamos aportando más, cosas fitness, no, no estás gordo, el reggae te ve mejor, no, pero o sea, digamos que un término medio, un poquito, medio, un poquito pasado, pero sí, 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 o sea, yo llegué, o sea, yo en Cuba, nunca estuve flaco, siempre tuve mi, mi esquilito, pero aquí, TV fitness, lol, toman mucha soda, o refresco en México, mira, y otra de las cosas, que se volvió mi adicción, aquí en México, fue, mira, una de las cosas, que se volvió mi adicción, aquí en México, fue, la Coca-Cola, la Coca-Cola, y es que en Cuba, además de que era muy cara, quizás no se ve mucho la Coca-Cola, ahora sí, vi unos videos de Coca-Cola en Cuba, y me comentaron que, que hay mucho más, pero bueno, cuando yo estaba allá, no, entonces igual era muy cara, y entonces aquí, como la compra es tan fácil así, vas a una tiendita ahí en la esquina, y ya te la compras, y es que se vuelve una adicción, literalmente, fitness dice, no, no se rían de mí, no se rían de mí, mi mente es fitness, quizás yo no, quizás yo no, no, no lo, no lo proyecte, y quizás no lo haga, pero mi mente sí es fitness, no me digas que saliste de Cuba, para hacer dieta, brother, eso se dice, y no se cree, mira, es que llevo ya cuatro meses aquí en México, poco más de cuatro meses, y loco, es que, es que yo creo que le pasa a todo el mundo, que sale de Cuba, que ya como que, vuelve a nacer, y empiezas a comer cosas que, yo tampoco, yo en Cuba nunca la probé, la Pepsi sí, pero nunca, o sea, probé la Coca-Cola en Cuba, la Coca Mexicana, es lo más rico, ah, y si tiene, si tiene diferencia, ah, no sabía como que tenía diferencia, hola amigo, yo no me pierdo, ni uno de tus videos, y también te veo, en mi televisor, de 55 pulgadas, todas esas personas, que ven mis videos, en un televisor, por favor, no se imaginan, la ilusión que me hace, no se imaginan, la ilusión que me hace, que ustedes me manden, una foto, viéndome en un televisor, así súper grande, me la mandan por Instagram, ya volví a mencionar, por esa red social, arroba neste y guión bajo, todo lo vtf, por Dios, me molesta que siempre, le echan la culpa, a la comida mexicana, es a su mal hábito alimenticio, y si la comida mexicana, es deliciosa, claro que sí, claro que sí, tú puedes estar, en cualquier parte del mundo, que tus hábitos, y tus eso, o sea, dependen de ti, no de la comida, porque siempre va a haber, para todo, si tú quieres comer sano, va a haber comida sana, si quieres comer, pues cosas procesadas, va a haber comida procesada, todo va a depender de ti, en ningún momento, se echó la culpa, si generalmente, a la comida mexicana, si es volver a nacer, literalmente, es volver a nacer, mi gente, salir de Cuba, es volver a nacer, si, si tiene diferencia, en México, recuerdo que era más dulce, ah si, ah bueno, acabo de llegar, hola, dímelo a Araceli, México es el primer consumidor, de refrescos en el mundo, en promedio, se consumen en el país, 163 litros, por persona, al año, mi madre, mira, no sabía eso, que interesante eso, no puedo creer, que te sientas pesado, pasado de peso, si te ves súper bien, parcero, si, un poquito, si, un poquito, si, dímelo primo, un abrazo grande, compadre, salud hermano, bendiciones, un fuerte abrazo, desde la Florida, un saludo, vente a la ciudad de México, a pesar del calor, es menos que en cualquier estado, si, 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 voy a ir a la ciudad de México, voy a ir a la ciudad de México, pronto, 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 ahí ya les voy a contar, ya les voy a ir contando, por mis redes, como les comentaba, aquí en YouTube, es un video semanal, rara vez dos videos, pero, por mis otras redes, mira, por, es que, no quiero mencionar las redes, porque me han comentado, que, que mencionar el nombre de una red social, en otra, como que es malo, pero bueno, básicamente, en todas mis otras redes, estoy diario, subiendo historias y tal, entonces, nada, mándame saludos, que te voy a grabar, para el Insta, saludos de Veracruz, dale, graba ahí, graba ahí, me lo manda en Instagram, uno, dos y tres, oye, saludos a Agustín, ahí, saludos, hasta Veracruz, hacer, mándame ahí, por Instagram, el video, viéndome, y ya loco, que me hace muchísima ilusión, hoy te veo muy feliz, tienes carita de enamorado, no, 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 tú sabes lo que me enamora a mí, a mí me enamora mi trabajo, te lo juro, yo me siento bien, mira, cuando yo grabo un video, mi estado de ánimo, cambia completamente, cuando yo estoy aquí, como que, siendo productivo, trabajando para las redes sociales, no sé, yo me siento bien, me siento bien, quizá hay muchas personas que ven, que ven la felicidad en otras cosas, pero yo, en lo personal, me siento muy feliz, cada vez que yo grabo un video, cada vez que yo, no sé, no sé, es algo así, muy mío, ¿no? igual, si hoy te veo activo, claro, 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 mira, cuando yo grabo un video, y yo lo subo, un ejemplo, que se estrena, ejemplo, sabes, sin preocupaciones, ni nada, sabes, como que, ya tengo video mañana, ya no tengo preocupaciones, pero ya una vez que subo el video, y pasan dos o tres días, ya digo, Nesty, tienes que grabar, tienes que, y es como que, todo el tiempo ahí, tienes que estar procesando, tanto, cuando, mira, los creadores de contenido, cuando no están grabando, están editando, cuando no están en el proceso de subida, que si promoción, porque, cuando tú subes un video, no es subirlo y ya, llevan muchos pasos, igualmente promoción en las otras redes sociales, y cuando no están haciendo nada de eso, créeme que están, pensando en qué otro video pueden hacer, es como que un ciclo que, que nunca acaba, o que acaba cuando tú dices, mira, ya, voy a dar un stop por tantos días, pero siempre, siempre, siempre tienes la mente ocupada, algún día vendrás a Monterrey, ojalá, ojalá, bro, te han piropiado en México, bueno, presencialmente no, presencialmente no, saludos, si te gustó la recomendación, de Real del Monte, me encantó, me encantó, y me dio, me dio mucha gracia, me dio mucha gracia, que, yo saliendo de Real del Monte, en, en un, en un bus, publiqué una, una historia, no, una publicación aquí en la comunidad, y me dicen, mira, te recomiendo Real del Monte, y yo digo, ay, si supieras, si supieras que acabo de salir de ahí, si es verdad, naciste para ser creador de contenido, y eres enfocado, eso es admirar 100%, gracias mi hermano, gracias, tú también, hacer, tú lo sabes, saludos amigos cubanos, saludos Víctor, Nesty, te dejo hermanito, sigo trabajando, que sepas que siempre estaré por acá, bendiciones, se cuidan, oye, cuídate tú también, chancletazo compadre, yo ocupo, ocupamos y ocupo, dos videos por semana, trabajar, sí, 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 dos videos, mi madre, Nesty, para cuándo, uy, pero, ¿qué hice acá? ¿para cuándo el Nesty Gourmet? Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es lo que es Gourmet? ¿Qué es Gourmet? Es como quedada, no sé, date una vuelta por el puerto de Veracruz, verás que sientes que estás como en Cuba, eso me han dicho, que Veracruz se parece mucho a Cuba, y me han mandado muchísimas fotos de Mérida, no sé si es Mérida, Yucatán, Yucatán, Mérida, por favor, coméntenme ahí si es Mérida, Yucatán, o Yucatán, Mérida, si Mérida queda en Yucatán, o Yucatán queda en Mérida, bueno, la cosa es que me han, me han mandado muchísimas fotos de ese lugar de Mérida, y loco, es como ver a Cuba, Mérida y Yucatán, vale, 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 seguimos, vale, chacletazo, vale, cuídate, Gourmet de cocina, ah, vale, 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 uy, yo que si quedaba, mi madre, Campeche es quien más se parece a Cuba, es Mérida en el estado de Yucatán, vale, 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 Mérida es la capital de Yucatán, habla de Nesty, dímelo yo, ni hacer, un saludo hasta la isla, mi hermano, hola Eva, volviste, acá estamos de nuevo, hola Nesty, bendiciones, saludos desde Sacramento, California, un saludo, Gourmet es cocinar, si les gustan los videos de cocina, los voy a tomar más en cuenta, les voy a tomar más en cuenta, así que he hecho el de las enchiladas, hice el de las papas a la mexicana, que ese me encantó, las enchiladas no me gustaron así como que, tanto como me quedó el de las papas, a ver, no es que me gusten más las papas que las enchiladas, las enchiladas es top 1 siempre, 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 pero yo como la cociné yo, me gustó más las papas, hace poco fui a Tuxpan, Veracruz, me gustó mucho, a 4 horas de la Ciudad de México, ya probaste las enchiladas suizas, no las he probado, vean, probé hace poco, me gustan todos tus videos, muchas gracias, muchas gracias, probé hace poco las enfrijoladas, que básicamente es como las enchiladas, pero con frijol, pero no es frijol así, es como que en la licuadora, como que un frijol licuado, y entonces ahí, quiero verte hacer pizza, mira, mucha gente me sigue desde Venezuela, y me dice Inés, y quiero verte haciendo arepas, quiero hacer arepas también, la receta del arroz con gris, mira, el arroz con gris yo nunca lo he hecho, pero te puedo decir más o menos, cómo se hace, una teoría, no, no lo he dicho, porque yo en realidad no sé, nunca lo he hecho, pero, según yo creo que es, como que echar los frijoles negros, o colorados, no sé, pero bueno, creo que típico, así es, los frijoles negros, lo echas en una olla de presión, con agua, y ya tú sabes, condimento, que si cebolla, que si ajo y tal, y eso hay que agarre presión, y que se ablanden, ya cuando se, espera, ya cuando se ablanden, ya como que ese caldo de los frijoles, que va a salir marrón, un tanto negro, bien oscuro, ya como si, en vez de agua al arroz, le echas ese mismo caldo, entonces ya el arroz, se torna como marrón, entonces le echas ahí, todos los frijoles también, y ahí va, todo eso ligado, y va a hacer el congril, o el arroz, moro y cristiano, se llama así como que, internacionalmente, a mí me gustan las enchiladas, literal, desde que probé las enchiladas, recuerdo que la primera vez, que probé las enchiladas, fue en el video de comida callejera, que les grabé, y mira, desde ese día, ya se volvieron, se volvió mi tentación las enchiladas, literal, cada vez que llego a un lugar, de hecho ya voy al lugar, ya y me dicen, lo mismo, porque es que siempre pude enchiladas, bro, siempre pude enchiladas, empanadas colombianas, oye, saludos a Uruguay, saludos ahí, si tus enchiladas, si, 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 pero en metate, y que es metate, saludos de Washington DC, me gustan tus videos, muchas gracias Silvia, same bro, siempre enchiladas, siempre tín enchiladas, tín enchiladas, bien gente, les recuerdo, que somos 167 personas, aquí en el en vivo, y solamente 122 likes, así que vamos a darle me gusta ahí, porfa, quiten ahí un segundo el chat, y den me gusta ahí al video, vamos, y vamos a subir los me gusta a eso, que eso sube el engagement, saludos de Fort Wayne, Indiana, eres chico, viejón, o soy chico, o soy viejón, una de las dos, muchas gracias, un saludo, saludos Moisés, son muy ricas las enchiladas, buenas noches Nesty, buenas noches Daniela, tengo que irme, pero aquí seguimos al pendiente de tus videos, muchas gracias Rubén, muchas gracias, este día siempre mi niño, mami, un besazo, mira, las personas que no puedan ver este video, o que estén haciendo algo, no se preocupen, yo voy a dejarlo, vayan a darle like, dice Eva, no se preocupen, yo voy a dejar este like, guarda, sorry, viejón, fue horror de Ciudad de México, espero visitar pronto, ya se va a dejar el café, pero no importa, por cierto, déjame, no, no, ya, ya yo lo promocioné en Instagram, iba a promocionar ahora el, el en vivo en Instagram, me encantan las enchiladas, aquí en Texas, voy, a un restaurante que las hacen riquísimas, te recordaré cuando las coma, Dios te bendiga mi bro, saludo, 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 muchas gracias, tenemos suerte los que estamos aquí viéndote, sí, 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 por eso tienes que dejar ahí su buen like, y suscribirse, si aún no lo han hecho, el café me encanta, sí, y de hecho, hace calor, hace calor acá, y yo, tomando café, no, pero bueno, aquí estamos, ya tienes mi like bro, saludos de las tunas, saludos, saludos hasta las tunas, vecino, ahí yo, tu de las tunas, me hace muchísimo ilusión también que me vean personas de Cuba, ¿sabes? Muchísima ilusión me hace, viejón, ¿por qué no hablas como cubano? Vean, hay algo que me han dicho, Nesti, ¿qué crees? que no te noto el acento cubano, no sé, y es que mucha gente, extrapola el acento cubano, como el de La Habana, y aunque ustedes no lo crean, como aquí en México también, cada estado tiene su acento y su cultura y tal, en Cuba es parecido en cuestión del acento, y es que yo soy de oriente, La Habana queda en occidente, y yo soy de oriente, ¿sabes? Y hablamos completamente diferente, yo creo que las personas de oriente como que hablan un poco más calmado, más neutral, es un acento más neutral, no tan marcado como el de La Habana, entonces por eso muchísima gente, porque casi siempre lo que conocen es como de La Habana, y mucha gente me dice, no, no te noto el acento, aunque ya mucha gente me dice que estoy perdiendo el acento, y no que esté agarrando el acento mexicano, sino como que estoy volviendo mi acento más neutral, Nesty, estás perdiendo tu acento cubano, ya mucha gente me lo han dicho ya, ando lavando y viendo tu like, ahí está, ahí está, Nesty, yo soy de Antilla, viviendo en California, oh, gracias Ramona, un saludo, tengo muchos, uy, se me van los comentarios, tengo muchos amigos cubanos, le hablé de ti, y dicen que no eres cubano, ¿cómo así? ¿cómo van a decir que no soy cubano? ¿cómo, cómo así? Nesty, tu mamá es Yolanda Ricardo, Yoandra Ricardo, sí, sí, ahí sí la ven por los comentarios, ahí, ya soy una señora grande, y no sé usar mucho la tecnología, un saludo María, María Guadalupe, un saludo, muchas gracias por el apoyo, mis amigos son de Cienfuegos y Habana Vieja, me gusta tu acento, oye, tu acento, tu acento si es neutral, no te preocupes Nesty, no importa cómo hables, lo importante es que hables bien, exactamente, este también es tu país médico, bienvenido, muchas gracias José, muchas gracias, saludos suegra, mami, mira lo que te están poniendo ahí, ¿qué crees? dice que saludos suegra, te conocí hace poquito muchachos, oh, pues bienvenido, bienvenido, saludos fortachón, saludos, saludos, miren, te recuerden dejar su like, recuerden dejar su like ahí, muy importante, entonces, nada, aquí, para que, porque estoy haciendo muchos likes por TikTok, ya volví a mencionar, es que no sé por qué me han comentado, que no se puede mencionar la red social, una red social diferente, cuando estás transmitiendo, o diciendo en otra, ¿no? pero bueno, que estoy haciendo muchos en vivo, por otras redes sociales, y, y me han dicho, Nesty, es que yo no tengo esa, cuando un en vivo para YouTube, y acá estamos, ¿cuál es tu mami? no sé si ella se fue, yo creo que ella se fue, si no ella hubiera comentado, ¿para cuándo? videíto nuevo, José, pasado mañana, Dios mediante, orgullosa de sentirse, tu mamá educó bien a su hijo, muchas gracias, qué bonito, qué bonito comentario, ya eres mexicano, un saludo desde, Huimanguillo, Tabasco, un saludo, un saludo grande hasta allá, vean ahí, vamos a darle me gusta, ahí a la pantalla, mi gente, vamos a darle me gusta, ahí, oye a la pantalla, píquenle ahí, en la cruz, quiten el chat, y den me gusta, ahí porfa, para que suba el engagement, saludos Nesty, qué gusto que te esté yendo bien, mucho éxito, saludos, saludos, me gusta para cuñado, mi hermana vive en Colima, un saludo, un saludo ahí, ya te di mi like, muchas gracias María, muchas gracias, vean, busqué ahí en YouTube, una, como que un repertorio de música, supuestamente sin copyright, vamos a ver si es cierto, ahí está la música, para, para ver si, si luego no me salta el copyright, saludos desde, Minatitlán, Veracruz, un saludo, si se puede, porque yo veo a otros YouTubers, que si mencionan otras redes, vale, vale, no Nesty, no es malo promocionar tus redes, al contrario, todo el mundo lo hace, así te siguen por todos lados, no, no, no digo, no lo digo por, por ustedes, si no que, no sé, me han dicho como que la plataforma, la plataforma de YouTube, si tú estás transmitiendo, no puedes mencionar otras más, sabes, como que, no sé si es por una competencia, o no sé por qué será, pero bueno, saludos a la mamita de Nesturio, él es un reflejo de tus buenas enseñanzas, tú es un caballero, qué bonita acá tú, qué bonita, aquí estoy, estoy mirando la TV, Daniela, agarra tu móvil, agarra tu móvil, y tíralo ahí una foto, y mándamela en Instagram, ya igual menciono las redes, ya ahí, a huevo, como saliste acá, no importa, te deseo lo mejor, desde Tepozotlán, Estado de México, un saludo, un saludo, perdonen ahí, que es que, no son nombres muy, común para mí, no se pierdan, sobrevivir, sobrevivor, ¿cómo? Oye, saludos, Valeria, una pregunta, espero me conteste, te dirías, Estados Unidos, bueno, ahora mismo estoy en un trámite, que depende de una, de una aprobación o no, en irme a Estados Unidos o no, entonces nada, estamos esperando, estamos esperando todavía, ese, ese trámite, veremos si se da, hay un porciento de que se dé, y otro porciento de que no se dé, ya yo les iré contando, pero ahora mismo, ahora mismo estoy en México, y nada, y disfrutando, la estancia que esté aquí, o si me quedo aquí, ¿sabes? Todo depende de qué pase, yo los iré actualizándole, actualizándole, pero por ahora no hay una decisión concreta, por así decirlo, hola, ya fuiste a la Ciudad de México, aún no he ido a la Ciudad de México, pero pronto, espero estar por allá, pronto estar por allá, quiero expandirme mucho más, he estado haciendo, y me alegro mucho por eso, he estado haciendo mucho contenido aquí en Hidalgo, he visitado bastantes lugares aquí en Hidalgo, o sea, no bastante, obviamente hay muchísimos, pero, creo que, primero debería empezar por eso, si me encuentro en Hidalgo, pues ir aquí, pues localmente, haciendo videos, y ya luego expandirme un poco más, poco a poco, y eso es lo que espero hacer, eso es lo que espero hacer, viva México, saludos de nuevo, Laredo, Tamaulipas, México, bendiciones, 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 bebé Néstor, yo como mexicana, y ciudadana americana, si quiero ir para Cuba, ¿a dónde puedo ir? Bueno, es que me quiero casar con un cubano negrito, pero, bueno, es que es muy tu decisión, ¿no? Muy, muy tus cosas, pero bueno, yo en lo personal, no, no, no recomiendo la, la visita a Cuba, así como que, para hoteles y tal, porque sería como que, sería financiar ese dinero, a la dictadura cubana, pero bueno, mira, yo, yo digo que, hay muchos lugares turísticos en el mundo, entonces si tú vas a Cuba, no, no te digo que no vayas a las playas, porque son hermosas, Cuba es muy hermosa, pero, va a ser muy interesante para las personas que no, que no conocen Cuba, que vivan, eh, que sepan cómo vive el cubano de a pie, cómo es la situación en Cuba, o sea, como que, básicamente, vivir un día a día con un cubano, conocer, sabe, las calles y tal, porque casi siempre todo el mundo va, que si para un hotel, y ya, y se queda ahí, y listo, sabe, y es como que, no ve la verdadera cara de Cuba, y, 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 y mucha gente que visita Cuba, y, y la vive como un cubano, se renta en una casa de unos cubanos, que si viven esa, esa cultura y ese ambiente, que se vive, una mosca por ahí, que se vive, en realidad, en las calles de Cuba, le parece muy interesante, entonces, ese, para visitar Cuba, quien quiera visitar Cuba, esa es mi recomendación, ¿no? negrito, hola, hola Nesty, que gusto verte por YouTube, muchas gracias, muchas gracias, excelente Nesty, quienes visiten la isla, deberían hospedarse en casas de cubanos, claro, mira, porque así, estarías ayudando muchísimo, a, a esos cubanos, ¿no? que te van a hospedar, y vivirías, ¿sabes? ese, ese ambiente real, de la realidad de Cuba, valga la redundancia, entonces, nada, esa es mi recomendación, y bueno, Daniela, eh, personas morenas, te van a encontrar, muchísimo por allá por Cuba, así que buena suerte, perdón, mi abuelo era cubano, ah, vale, 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 tú has visto el machismo en México, bueno, partiendo de que, de que no conozco mucho México, ¿sabes? he estado más aquí localmente, no he visto en realidad, así como que mucho, mucho machismo acá, ¿sabes? una que otra vez, ¿sabes? personas que me han comentado, lugares que he ido, ¿sabes? me han comentado y tal, y, y sí, o sea, noto que, que en algunos lugares, sí, puntualmente, sí existe, ¿no? pero no es como que, no sé, en lo personal, ¿no? no es como que lo, lo generalizar, además de que nunca es bueno generalizar, así tengas tú una opinión, nunca es bueno generalizar, porque, 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 ¿sabes? nada es absoluto, Cuba es hermoso, miren los videos, y me encantan los carros, mira, esas son cosas que también llaman mucho la atención, es que en Cuba, casi todos los carros, todos los coches, como usted le llame, son clásicos, son clásicos, y me han comentado que aquí en México, esos carros son más caros, que quizás los carros modernos, y yo he dicho como que, wow, ¿sabes? como que, en Cuba es algo normal, el día a día, ver un carro clásico, porque es que, está como que detenido en el tiempo, y aquí, ver un carro clásico, es un tanto, es como ver un carro moderno en Cuba, ¿sabes? New York es cubana, mira que me han hablado muchísimo de New York, y nunca, la he buscado, tengo que buscarla, contestas mensajes en Instagram, claro, claro, Nesty, ya tienes 200 likes, muchísimas gracias mi gente, muchísimas gracias, ya tenemos 200 likes, quédate aquí, quedas bien, vamos a ver, vamos a ver que pasa Efraín, muchas gracias, muchas gracias, saludos hasta Querétaro, dice mi amiga, dice mi amiga que le mande saludos, Guadalupe, oye, saludos a Guadalupe, a Nesty lo vamos a pintar de chocolate, para la que le gustan los negritos, no Gato, ¿cómo así? ¿cómo va tu trámite para los Estados Unidos? ya yo apliqué, ya yo apliqué a eso, nada, estoy a la espera, de la decisión que tome, ¿no? en mi caso, entonces, no es como que haya una, no hay una secuencia, y no, que cada semana te dimos cómo va, no, no, sabes, es como que, aplicas, y ya, yo te aviso, cuando llegue, si llega, yo te aviso, entonces, básicamente es eso, aquí estamos esperando, pero, pero nada, mira, yo digo, que, yo no tengo apuro, no tengo apuro, ni, 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 ni estoy aquí, como que, no sé, no, y, que me llegue, ¿sabes? es como que, como me ha gustado tanto México, no pensé que me iba a quedar en México, pero una vez ya, que, que la vida me dijo, mira Néstor, ¿qué crees? ¿qué crees? que quedarte en México, entonces, ya, al principio, si lo vi un poco chocante, obviamente, porque no era mi objetivo, pero, yo me he dado cuenta, y es que, a veces, bueno, casi siempre, las cosas suceden, porque, conviene, ¿no? y, y nada, me ha gustado México, a pesar de que no fue mi objetivo inicialmente, me ha gustado México, ¿sabes? Demasiado, entonces, por esos, por esos, por eso, no, no estoy así como que, eufórico, que, ay, mi trámite, mi trámite, ¿sabes? ya como que le he quitado el pie a eso, te ha tocado jugar a la lotería mexicana, no, 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 como les comentaba, le he quitado el pie a eso, porque, sinceramente, ya que llegue, eso va a llegar, sea positiva o negativamente, en el momento, exacto, que tiene que llegar, ¿sabes? yo, no presiono eso, ni, ni me preocupo por eso, ¿sabes? mi gente, recuerden dejar su like, saludos a todo el mundo, le gusta el clima, que es similar al de Cuba, mira, yo, de por sí, yo odio el calor, soy team frío totalmente, aunque, nunca he vivido, un frío intenso, digamos que nieve, bajo cero, o sea, viví un frío, cero grados, aquí, aquí en México, lo viví, y, y, y me gustó, me gustó, ¿sabes? pero el calor, mira, yo digo que, con el frío, ya tú te pones que si, una sudadera, dos sudaderas, no sé, ya tú te tapas con una colcha, o algo así, y ya tú solucionas, pero para el calor, tú no vas a andar que si, con un aire acondicionado, ni nada, el calor es insoportable, yo soy team frío 100%, Nesti, voy a hacer huelga de hambre, para que saques un video diario, tus videos están muy padres, oye, muchas gracias, muchas gracias, mi gente, mira, yo a veces, yo a veces no me creo, yo a veces no me creo, esto que estoy viviendo, ¿sabes? yo a veces caigo, y digo, loco, en serio, en serio, mis videos son buenos, ¿sabes? y no es que yo me predisponga, y yo no sea positivo, y tal, pero es que a veces, uno mismo, pasa como que, un ejemplo, cuando, cuando tú estás, en crecimiento, pongamos un ejemplo, que tú mismo, tú te ves todos los días, tú te ves todos los días, tú dices, vale, yo no he crecido nada, pero quizás es una persona, que no te ve hace dos meses, y dice, guau, como has crecido, ¿no? y así pasa, yo como me veo todos los días, como veo mi canal todos los días, como veo mis estadísticas todos los días, yo digo que, vale, sí, pero una vez que las personas lo ven desde fuera, y me dicen, Nesty, ¿qué crees? que me encantan tus videos, me gusta como vas progresando, y tal, y yo digo, ¿sabes? es bien, es bien, bueno eso, llego tarde, pero disfrutaré lo que resta, vale, igual los que llegaron tarde, pueden ver el like, una vez que lo termine, ¿vale? una vez que lo termine, pueden ver el like, porque lo voy a dejar guardado, ¿cuándo irás a la ciudad de México? no tengo una fecha exacta, pero ya pronto, 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 si tú eres más grande, bueno, fue un ejemplo, pero vale, fue un ejemplo que había puesto, hola, saludos, te veo desde Tamaulipas, un saludo, Perla, hasta Tamaulipas, Nesty, tienes mucho, carisma, muchas gracias, muchas gracias, si son buenos, son entretenidos, la verdad, me gusta ver más videos de YouTube, que ver la televisión normal, me relajo mucho, yo también, quizás es por las redes sociales, ya uno se ha acostumbrado a ver, quizás videos más cortos, de 10 minutos, 15 minutos y tal, y es que, para yo ver una película, no sé por qué, yo me predispongo y digo, ¿cuánto dura la película? una hora, y ya yo lo que visualizo es, yo estando una hora en un mismo lugar ahí, en cambio un video de YouTube, un video en una red social, no sé si será malo o bueno, pero, ya le digo, 10 minutos vale, lo veo, ¿sabes? y entonces para una película, me predispongo un poco más, y tal, por eso yo no veo tantas películas, ¿se te ve contento? y eso me gusta, sí, 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 muy contento estoy, porque, no sé, cuando yo estoy creando contenido en las redes sociales, mi felicidad está acá, mi felicidad está acá, en mi trabajo, no la busqué en más ninguna parte, Nesty, tienes ángel, como decimos los mexicanos, por eso nos gustan los videos, Dios te bendiga, muchas gracias Magda, igualmente, tienes que probar el tequila o la cerveza, mira, mi mejor amigo es Mel, que está en Cuba, me estaba diciendo, Nesty, tienes que hacer un video ya probando el tequila, que mucha gente te ha dicho, ¿sabes? como que, es algo típico de acá en México, hay que hacer una video reacción, no video reacción, a mí no me gustan las video reacciones, ni hacerlas, ni verlas, una reacción, reacción al tequila, ¿sabes? tengo que hacerlo, ven a Ciudad de México, te va a gustar, sí, 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 totalmente, video de Ciudad de México, y ya como que me estoy preparando psicológicamente, para cuando vea todo ese espectáculo, contigo aprendí muchas cosas de Cuba, muchas gracias, saludos de Ciudad de México, Nesty, espero que les me comentario, claro que sí, Daniel, un saludo, sí, el tequila, saludos Nesty, desde Nuevo Larro de Tamaulipas, un saludo, tienes cariño muchachos, y eso vale mucho, saludos de Chihuahua, un saludo bien grande, tienes mucho carisma, para todo Nesty, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, miente, muchas gracias, qué bonitos mensajes, Nesty, ya probaste, la barbacoa de Hidalgo, a ver cuando hace un video probando la barbacoa, dicen que está deliciosa, delicioso no, lo que va siguiente, o sea, lo siguiente a deliciosa, mira, la barbacoa de las mejores cosas que he probado, siempre la he echilado en top 1, vale, cuando ustedes me digan, Nesty, ¿qué creen que te gusta esto? yo digo, vale, luego de las enchiladas empezamos a hablar, pero, la barbacoa es de las cosas que más me ha gustado, y si tengo un video, si tengo un video, probando barbacoa, cuando fui a Irmiquipan Hidalgo, que allá se cocina muy bien la barbacoa, y ahí como que le hice una entrevista al señor que las vende, ese video no tuvo mucha aceptación, quizás por eso mucha gente no lo ha visto, pero, estuvo muy bueno el video, y ahí entrevista al señor, dice que la barbacoa, que si, perdón, que tienen que enterrarla, y que es un proceso bien largo, pero nuevamente, como que tienen que a las 3 de la mañana levantarse, y hacer todo ese proceso, para que ya por la mañana esté lista, entonces, nada, no, no tomes tequila, o ya no te vas a querer ir, si compadre, ay, 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 te gustaría probar el mezcal, que tiene un gusanito, más bien, te daría quito, no sé, tendría que verlo, tendría que verlo, por lo general, yo no soy muy, o sea, yo, 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 yo tengo un estómago bien, bien bueno, por así decirlo, ¿no? por poner un, un, un aspecto, una característica, y es que, mucha gente, comen cosas así, como que, no sé, a mí me gustaría inspeccionar todas esas cosas, ¿no? probar cosas nuevas, me han, me han hablado de uno, de uno, de unos insectos, que se llaman, unos insectos negros, no sé cómo se llaman, os vi en Tula de Allende, no sé cómo se llaman, ¿cómo se llaman esos insectos negros? quizás son como unos, como unos gusanitos, no sé cómo se llaman, gente, póngamelo ahí, Néstila Barbacoa de Topan, es la chida, gracias a tus videos, valoramos mucho nuestra vida en México, para mí fue un impacto, tus primeros videos en México, a ver, se me va, y los videos que ahora me encantan, sería feliz si hubiera, tres a la semana, no, pues qué creen, Chapulines, Chapulines, ese es el nombre, que mucha gente me dice, no, no, Chapulines, no, me da como que asco, o algo así, y yo quisiera probarlo, ¿sabes? Chapulines, ese es el nombre, Chapulines, los grillos, los grillos, ¿te gustan los videos, exploraciones paranormal, mira, yo hice un video, el cual borré, muchos se, se deben acordar, pero bueno, fue como una casa abandonada, pero esa casa, era de una persona, y tal, tal, un video, un tapón, pero bueno, desde ese día descubrí, que me gustan mucho los videos, que si ir a algo, no sé, quizás no ir a, a un lugar súper turístico, ¿sabes? Que visita todo el mundo, que quizás esté lleno de personas, no, 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 me gusta explorar, ¿sabes? Me gusta como que ir a un lugar, quizás un tanto, que no va todo el mundo, que tenga una historia bien bonita, no sé, entonces me gustan así como que la, no sé, ese lugar estaba en un campo, había que subir unas lomas, y no sé, esa vaina me gusta, me gusta eso, tacos de chapulín con salsa roja, mira, toma para que no te vayas, Samuels, felicidad, me encanta tu contenido, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, mi gente, vamos a darle me gusta, y recuerden, quiten ahí un momento del chat en vivo, y den me gusta ahí, al like, por favor, coincido contigo, a mí me encanta explorar lugares, no muy turísticos, exacto, es la idea, es la idea que quería dar, visita la frontera norte, acá en Laredo, para que pruebes la carne asada, y las tortillas de harina, y me han dicho como que en el norte, se ven mucho las tortillas de harina, no sé si me habré un barrado de pulador, no, ya le di la y muchas gracias, por favor gente, dejen que él coma comida regular, y no animales, bueno, ahí vamos, vamos, hay que explorar de todo, ahí quiero, quiero probar los chapulines, para ver qué tal, para que nadie me haga un cuento, mira, una de las cosas que yo hago, que yo, que yo, que yo experimento todo eso, y es para que no me hagan un cuento, quizás yo no, yo no visite un Starbucks, diario, ni semana, ni nada, pero quise visitarlo, porque, luego me dicen, mira, en Starbucks hay cosas esas, y yo no sé, y entonces, para que no me hagan un cuento, yo quiero como que visitarlo, aunque ya no vaya más, o no lo frecuente mucho, pero, ya lo sé, coincido, ojalá y vengas pronto a la ciudad, ya probaste las gorditas de chicharrón, no, 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 aguas, puede estar aquí, el de, el del ombligo, te levantaste tu pulón, no, 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 vaya, oye, las personas de TikTok, ahí entenderán, que me siguen en TikTok, venga Ciudad de México, va mi like, muchas gracias, pruebas unas, tortas de tamal, en el norte, te vas a engordar más, es riquísima la comida, conoces a Benito, no, no lo leí, no lo leí completo, no lo leí completo, que crees que no caí, no caí Elvis, no caí brother, mira, una cosa que me ha pasado aquí en México, y es que ya estoy un poco predispuesto, ya estoy un poco predispuesto, porque, les encanta el doble sentido, les encanta, les apasiona, les apasiona el doble sentido, y entonces, entonces, ya uno como que, quizás se mide un poco al hablar, porque pueden malinterpretar, les encanta el albur, él ya no cae en doble sentido, fíjate que estuve ahí, estuve ahí a punto de caer, estuve a punto de caer, pero, ¿qué crees que no? ¿cómo va con el albur? en Cuba se utiliza, mira, en Cuba sí se utiliza el doble sentido, bastante, pero, México es como que, el papá, el papá de los albur, puro loco, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, lo quieres alburear, literal, a mí me dejé muchísimos comentarios, principalmente en los likes, en mis otras redes sociales, y yo como que, de hecho, ya hay gente, ya hay gente que, que yo veo que comentan, y ya inspecciono, inspecciono bien el comentario, que no haya ninguna palabra, que unida sea otra cosa, ni nada, entonces, por eso ya, uno se predispone un poco, el albur mexicano, al rato, tú también vas a alburear, Nesty, es divertido, apóndote con tu like, y todos los anuncios, saludos, oye, saludo, Nesty, tú tomas, mira, no es que yo tome todos los días, ni que, ahí tengo una botella de ron, todos los días en mi casa, ni nada, pero, en ocasiones puntuales, quizás en una fiesta, sabes, en ocasiones puntuales, sí, claro, claro, sí, sigue haciendo realidad tu sueño, lo mejor es que seas feliz, mi buen Nesty, oye, gracias, Chuy, gracias, Catu, México lindo y querido, como México no hay dos, Ross, de la colina, yo nunca he comido insectos, me da miedo, yo tampoco, yo tampoco, pero sí quisiera probarlo, sí quisiera probarlo, para que después, es que yo lo digo, para que después no me hagan cuento, ¿sabes? para que después no me digan, Nesty, mira, probé unos insectos, y yo diga, mira, yo también quiero probarlo, no, no, ya, ya cuando me digan eso, mira, yo también, y me gustaron, no me gustaron, y ahí doy mi opinión, dice, no es lo mismo, huele a trastes, que a trastes huele, loco, literal, es un albur, tras albur, pónganse serio, pónganse serio, gente, pónganse serio, por favor, que yo no tengo mucha experiencia, con esto de los albur, y ahí caigo, y luego, y luego, y luego me, me hacen bullying, ¿te gusta Peso Pluma, Nesty? Bueno, las canciones de Peso Pluma, me gustan dos, dos nada más, ya las otras no, sigla albur, le bien a Cere, ve, a Cere, pónganse serio, pónganse serio, por favor, ¿cuándo nos vas a contar las leyendas paranormales de México? Es que no tengo, no tengo conocimiento de eso, ¿cuánto tiempo más planeas estar en México? No lo sé, no lo sé, Comida ancestral, los chapulines, Nesty, prueba, el rap, es que, es que no sé, loco, no sé, rapado de anís, tendrá un albur eso, ve, es que ya, mi gente, me hacen predisponerme, me hacen poner una barrera aquí, me hacen poner una barrera aquí, vean, así que mídanse, mídanse por favor, pónganse serio, es albur, ves, yo, ya yo lo olía, ya yo lo olía, que el raspado de anís era un albur, te lo juro, no tomes solo café, es un albur que leíste de anís, no, 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 literal, pónese serio, por favor, seriedad, ante todo, es que yo no entiendo, es que yo no entiendo, loco, o sea, mira, ese usuario, I, Ñ, K, 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 se sabe todos los albures, y caíste porque dijiste que lo olía, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo fue? Es que no me doy cuenta, es que no me doy cuenta, Nesty, te están albureando, cabrón, no sé si sea albur, pero los raspados son hielo, cortado, cortado con un saborizante, arabe, por lo general de fruta es muy delicioso, prueba, el de guanaba, a ver, guanaba no es una fruta, no, no, creo que haya una vaina ahí rara, sí, yo probé raspado, yo lo probé, no esos que ustedes están diciendo ahí, por si acaso, después te explico por qué caíste, sí, por favor, explícamelo, explícamelo, el buen chico no sabe malo, claro que sí, es que yo no sé nada de eso, yo no sé nada de los albures, eso, no, mira, es que quizás si yo lo supiera, o si yo fuera mexicano, me dicen todo eso, y no sé, a lo mejor no, pero a lo mejor sí digo, no, ya, dejen de esto, pero como, como no los entiendo, lo que me da gracia, ¿sabes? el albur es el humor mexicano, es parte de nuestra cultura, sí, ya me estoy dando cuenta ya, no leíste el mío, estaba chistoso, se pasó ahí, ¿cuándo vas a la Huasteca? no lo sé, no lo sé, ¿estás contento en México? sí, 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 estoy feliz, no te preocupes, a nosotros nos gusta hablar con albur, hasta los momentos serios, primero un ejemplo, en Cuba, en Cuba, si te preguntan, ¿estás contento? tú tienes que decir que tú estás alegre, y no me pregunten por qué, o sea, eso es uno de los alburos de Cuba, ¿sabes? no puedes decir como que estás contento, cuando vas a Hidalgo, es la segunda ciudad más poblada de Hidalgo, después de Pachuca, te la vas a pasar muy bien allá, mira, me han dicho que en Tulacingo hay muchos balnearios, si quiero ir, el corte de pelo aquí en Tijuana, se llama el dinosaurio, ¿cómo así loco? me gusta tu suéter, es una polera, ¿cómo que se le llama acá? ¿cómo que se le llama acá? yo le digo, pullover, ¿no? o t-shirt, dinos por qué, no, 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 qué tranza loco, qué mala, que va, no los entiendo loco, no los entiendo, pero para nada, por favor, dejen el doble sentido, por favor, playera, ah, playera, 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 ¿por qué no podemos estar contentos en Cuba? ¿por qué no? no es para nada gracioso, Guzmancita, Nesty, si logras llegar a Estados Unidos, ¿vas a Dallas o no? no lo sé, no lo sé, de hecho, no sé si voy a Estados Unidos, entonces, por ende, no sé si voy a Dallas, pero sí, sí, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa en el futuro, yo quiero visitar muchísimos lugares, muchísimos estados, hoy, hoy, 6 de junio, 8 pm en un video de YouTube, les estoy diciendo que vamos a viajar a muchos lugares, Dallas es albur, bueno, yo digo Dallas, Texas, Dallas, Texas, ya, por favor, Dallas también es albur, pero ¿cómo puede ser que Dallas sea albur? a ver, es que no entiendo, es que no entiendo, me refiero a Dallas, Texas, Dallas, Texas, nada más, nada más, te volvieron albur, mira, ya, ya, por favor, ya, no me digan más, Dallas normal, ah, vale, 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 ya me explicaron, vas a Dallas, Dallas, loco, pero no dije Dallas, dije Dallas, Dije Dallas, no barlas, entonces, ¿qué he volado con ustedes? Necesito más barrio de México, mira, a ver, este sé que es un albur, pero lo voy a leer, porque está cómico, dice, ¿tú sabías que después de Dallas, queda colorado? Loco, literal, literal, loco, saludos, de sur, Carolina, le mandé un video grabado en la televisión, oye, muchas gracias, muchas gracias, es que ya, me da miedo leerlos, eso sí lo entendiste, sí, 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 eso sí, pero ya luego que me explicaron lo de Dallas, sí, 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 yo dije, bueno, en TikTok, me lo hacen a veces, YouTube es un poco más serio, serio, mira, mira lo que se ha convertido YouTube, no me deje solo maría eso si no es un albure eso es un video que yo hice maría no me deje sola ese es el video que harías con un millón de dólares tu ves ustedes siguen ustedes siguen Dallas Tejas Dallas Tejas si yo aquí están tremendo no 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 que cosa más grande que mala influencia dice esto lo entendí igual pero me da mucha gracia dice no temas como Judas temió no loco que no lo voy a leer no lo voy a leer no sigan intentando lo que no lo voy a leer por Detroit por detrás es igual a por detrás mmm vale que cosa más grande hacer oye como se ponen ustedes compadre yo pensaba que ustedes eran gente seria para nada para nada ok está bien ser así claro que sí Ale tú también te vas a apretar eso que cosa más grande explica que es contento en Cuba para saber cómo reaccionar en Cuba no 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 que te lo explique otra gente ya cambia de tema así por favor cambia de tema ya cambia de tema ya que llevamos ya como 20 minutos en el tema del albur por favor pregunte otra cosa por favor que llevamos ya 20 minutos en esto yo sí soy seria serio es que ya me da miedo te lo juro se va a agradecer a alguien que pregunta no se puede ganar ¿sabes manejar un drone? mira ay por fin por fin mira en Cuba los drones les comento que tener un drone es ilegal en Cuba no se puede tener un drone a menos que sea ¿sabes? alguien un dirigente no sé alguien que tenga que ver con que esté ahí asociado con la dictadura pero no es como que ya yo quiero tener un drone no no se puede de hecho en el aeropuerto si tú intentas pasar un drone lo tienes que dejar ahí y luego cuando te vas lee los comentarios que creas que no son albur es que es que me pero ¿sabes manejarlo? no en realidad no es que nunca lo nunca lo he hecho ¿sabes? nunca lo he hecho si vienes para USA te vienes conmigo aquí en Houston, Texas que cosa más grande ustedes siguen entonces no no sé manejar un drone saludos desde León, Guanajuato necesitas uno literalmente literalmente mira el drone es un es un accesorio para tus videos que te va a complementar muchísimo porque hay lugares se me fue un gallo ahí hay lugares tan hermosos que necesitarían una vista desde un drone te lo juro Nesty mándale saludos a mi hija por favor se llama Melba un saludo Melba un gran saludo ahí ahí cuando cuando quieras oír este saludo entras al envío y entras en el minuto 65 saludos hasta Reynosa júntate con nosotros y saldrás maestro del albur saludos hasta Chicago ya estás de al aire fresco Hidalgo Pachuca tierra mi abuela mira aquí en Hidalgo está haciendo muchísima calor está haciendo muchísima calor aquí en Hidalgo me comentan que es por el por el tema del volcán irás al grito al zócalo el zócalo en Ciudad de México el grito igual no creo que sea un albur de nuevo no puede ser hola me gustan tus videos cada vez mejoras más muchas gracias muchas gracias manda saludos a mi mejora ay Dios mío Bob es que ya veo tu usuario y es que como has tirado tantos albures prefiero no leerte te lo juro es malo también mi gente porque como yo no conozco nada de eso ahora yo pienso que alguien que siempre tira el burro a lo mejor me dice algo serio y ya yo lo tomo como que los gritos los dan en todas las ciudades viste no caí no caí viste ya me predispongo durísimo contigo tus comentarios los leo hasta la mitad el grito lo dan en los palacios de gobierno de cada municipio sería parro ya quedes traumado ya quedes traumado quedes traumado ya el grito de independencia es el 15 de septiembre en el zócalo de la Ciudad de México no Tomás Tomás ¿qué crees que acabas de usar el albur más común que se puede usar en la vida o sea yo lo entendí pero para que para ponerle contacto y se le puede mandar un saludo a mi primo Elberga Larga o sea eso lo vengo escuchando desde que tengo no sé cuántos años Néstor ¿cuándo es tu cumpleaños? el 30 de diciembre sería padre que fueras a un grito sin albur igual se organizan quermeses en algunos municipios vale 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 ahí riendo no 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 han acabado loco hoy con el doble sentido misma la barbacoa la puedes cocinar en la olla eléctrica que te mandaron de usa así quermese es albur pero que no entiendo no entiendo loco porque es albur a ver explícame que cosa más grande ser Néstor el grito de la independencia es una experiencia especial yo he ido igual me encanta tu taza si si a ver nada que ver con la época que estamos viviendo pero aquí tenemos una taza navideña nada que ver con el calor que está haciendo acá literalmente mi gente recuerden darle me gusta darle me gusta que Hermes es una fiesta no hagas cosas ven es una fiesta es una fiesta está muy esa persona que me dijo que eso es un albur está muy traumatizado con el albur Enoch que crees que has usado el albur también más típico que hay en el mundo lo que voy a leer igual dice oye Néstor puedes mandar saludos a mi hermanito Benito Camelot y encima pone porfa sabes tú le das ese comentario y te dices no que eres loco sí claro 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 pero no Enoch lo entendí lo entendí me dio ganas de café ya no te tomas café con un pan no ahora estamos tomando café solo aquí también hace mucho calor literal hola Lilian saludos hasta New York Lilian te recuerdo muchísimo recuerdo que veía mis videos desde que yo estaba en Cuba que Hermes es una fiesta de pueblo o colonia según sea el lugar una especie de feria con juegos y puestos de comida mira mira me dio muchas gracias a este también lo entendí pero lo voy a leer dice Nethi por favor podrías mandar un saludo a Menchorizaba misma loco por cierto cual queso mira que no te tomo en serio no te tomo en serio lo siento no está en mí no está en mí no te tomo en serio cuál es tu pan preferido mira mi pan de comer de pan que se hace en una panadería nada que ver con ningún albur mi pan preferido es la concha vale te quedas en ese estilo de cabello muchas gracias muchas gracias alguien se enteró de que Bob no te tomo en serio tampoco pero bueno no creo hay un albur en tu pregunta oye tu papá tu papá vive en Cuba bueno mi papá mi papá de sangre que me hizo no no vive en Cuba ahora mismo ya no hay albur mira las personas ahí por favor lo que sean del team que no me albureen díganme Nesty mira hay un albur por ahí arriba no caigas por favor o sea ya no puede preguntar nada mira es que has hecho que yo me predisponga con tus comentarios porque siempre tiras un albur entonces ya yo pienso que cada que tú comentes va a ser un albur por eso ya no te tomo en serio perdón ya es la paz ya es tu albur no literal loco Nesty no tiene familia en ningún estado de México bueno no creo hay un albur en esta pregunta pero no así familia con sanguíneo dice Carmen déjenlo ya déjenme déjenme no me tiene más albur por favor ya suficiente suficiente por hoy que llevamos ya media hora con el mismo tema saludo soy nuevo oye saludo Braulio va a tener pesadilla esta noche Nesty un saludo a Zapopan saludo saludo te dejo Nesty nos vemos luego un gusto verte muchas gracias muchas gracias hola Guadalupe hola Carmen pero lo de la huelga de hambre para para que subas un video diario no es albur mira un video diario va a ser imposible imposible que yo suba un video diario ay Dios mío loco ustedes no paran no lo voy a leer pero lejan el comentario ese de incógnito mi madre soy Sasha dímelo Sasha Miriam Kermen no es albur uy Braulio mi ma brother gracias por ese super gracia loco gracias por ese super gracia mi ma no hacer muchas gracias muchas gracias muchas gracias vean ahí nomás Braulio se votó loco muchas gracias Braulio pues moriré hambre si no lo sube gracias Braulio ahí poniendo Braulio que buena onda si loco ay todo el mundo vamos a agradecerle a Braulio porfa como hizo eso es un botoncito que aparece por acá con el signo de peso Braulio que chingón si acero durísimo aquí viendo estos locos que te tienen rojo niño mira literal Sasha literal nunca me habían albureado tanto como en este live te lo juro ya perdón Nesty ya no te molestaremos gracias Braulio gracias uy todo el mundo va a ir haciéndole a Braulio que bonito que bonito que bonito muchas gracias como ves la seguridad en México y como lo ves lo ven el extranjero Cuba bueno yo hice un video al respecto de eso que entre varios temas toco el tema de la inseguridad aquí en México y es que en Cuba pensábamos que en México en lo personal nunca voy a generalizar Braulio vas a ser moderador para que nos elimines de los que albureamos gracias David gracias dice 10 dólares para tu café gracias David gracias por esos 10 dólares muchas gracias muchas gracias vamos a ir agradecerle a todo el mundo David mi gente entonces lo que les comentaba que la inseguridad en México la veía muy generalizada y muy quizás al extremo ¿sabes? al extremo de no poder salir a la calle de no sé de predisponerme bastante ¿no? entonces nada una vez que llegas aquí te das cuenta de que no aunque hablo de mi plano personal que todo el tiempo me mantengo en el estado de Hidalgo que me han me han comentado que el estado de Hidalgo es bien seguro si extrapolamos así en México los estados el estado de Hidalgo me han dicho que es bien seguro pero bueno yo nunca he tenido ningún problema nunca he tenido ningún problema de hecho yo salgo a la calle a grabar normal y nunca he tenido ningún problema ¿sabes? gracias a Dios gracias a Dios hasta ahora igual me han dicho como que si no te metes en líos ni nada no pasa casi nada ¿no? entonces pues nada Braul y David que buena onda oye gracias por eso super gracias 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 muchas gracias por eso super gracias se lo agradezco pero demasiado oye Guadalupe gracias por esos 129 pesos mexicanos muchas gracias muchas gracias ay Guadalupe Carmen ah no Guadalupe del Carmen Rodríguez Muñoz muchas gracias muchas gracias vamos a decirle ahí muchas gracias a Guadalupe muchas gracias oiga muchas gracias por eso super gracias yo soy de Ciudad de México y nunca he tenido problemas es por mentira literal gracias Guadalupe Dios te bendiga Dios lo bendiga mi gente muchas gracias entonces nada es algo que se generaliza se tiene muy generalizado en México ¿sabes? de esa forma y nada que no es tan así no es tan así como lo pintan según mi percepción y personalmente ¿no? gracias a todos por apoyar muchas gracias muchas gracias esto se está poniendo bueno que generoso muchas gracias muchas gracias mi gente Diana es mandar el sticker es manda Katu Katu no sé es un símbolo que aparece por ahí abajo no sé un símbolo que aparece super gracias un símbolo de peso una cosa así no conozco muy bien de eso yo amo Hidalgo es el estado uy el estado sí 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 literal explíquenle bien a Katu Nesty dinos cómo ha cambiado tu percepción de vivir en un país libre totalmente brother mira lo comenté en el inicio del live y es que cuando tú sales de Cuba en la cual es una dictadura ya cuando te encuentras en un país libre brother vuelves a nacer vuelves a nacer ya tú puedes expresarte libremente sin miedo la libertad empieza con tu mente ser libre empieza con tu mente porque yo a pesar de vivir en Cuba nunca me callé pero no es menos cierto que tenía consecuencias por hacerlo pero una vez que ya tú estás en un país libre que puedes opinar todo lo que tú quieras o sea la democracia es lo mejor que hay lo mejor que hay es la democracia mi gente mucha gente mexicana me ha comentado Neste tú que vienes de Cuba que crees y yo el único consejo que le doy a los mexicanos ya que estoy en México ahora mismo es que siempre tengan la vista en la democracia mi gente siempre 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 en vista a la democracia y a la y a la libertad de expresión libertad de de elección y todo hay un cuadrito al lado derecho con el signo de peso vale Carmen gracias gracias por por señalar ahí yo comencé el albur soy malo oye Armando que crees que influenciaste a muchísima gente loco menos mal que ya se ha calmado un poco se ha calmado un poco ya el albur mi gente recuerda darle me gusta ahí entonces nada mi gente siempre 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 de camino a la democracia camino a la libertad siempre mucha gente me dice cuál estado radicas se me fue el internet en este radico en hidalgo ahora mismo entonces mucha gente me dice qué iba a decir loco qué iba a decir qué iba a decir se me olvidó Armando broncas qué iba a decir qué iba a decir qué iba a decir loco se lo juro que se me olvidó qué cosa más grande mira yo tengo un déficit de atención inexplicable sabes yo te estoy hablando de una cosa y ya yo veo una cosa y ya yo te empiezo a hablar de eso y yo pretendo que cuando yo termine a hablar de ese paréntesis yo vuelvo y me recuerdo pero no nunca me recuerdo yo soy de la ciudad de México vivo al sur y nunca he tenido problemas y aquí en el sur de la ciudad de México tenemos muchos lugares súper bonitos como el ajusco los dinamos cuando vengas te llevo muchas gracias país libre estás hablando de la democracia el avión se te fue el avión estás hablando de la democracia pero iba iba a tocar un tema iba a tocar un tema muy importante pero no recuerdo loco a ver qué tema iba a tocar qué tema iba a tocar loco te lo juro que no recuerdo cuando ya te pones en blanco ya Neste ya hablas como norteño Ale gracias por esos 20 dólares gracias Ale gracias dice para tus enchiladas eso me da para así que el dólar está 17.50 bueno no sé eso me da unas cuantas enchiladas te falta café vamos a ir todo el mundo Ale moderadora de tiktok estaba hablando de la libertad y la democracia sí pero iba a tocar un punto súper importante que no recuerdo ah mira mira vale antes que se me olvide no voy a leer los comentarios y es que mucha gente me dice que no a mí me gustaría que México pensara igual que México apoyara siempre al a su gobernante que todo México vaya en una misma línea y yo digo mira alégrate alégrate que exista apoyo y oposición alégrese preocúpense cuando no existe la oposición ¿sabe? porque eso es seña de que hay democracia si existen opositores hay seña es seña de que existe la democracia eso es bueno aunque sea una minoría aunque sea una persona pero siempre que se mantenga ese balance obviamente van van a ver una balance y va a haber muchos muchos a favor y otros en contra pero siempre preocúpense porque existe una democracia y alégrense de que exista oposición también porque eso lleva a cabo a que sea una libre expresión entonces eso era lo que iba a decir porque mucha gente me dice eso tú pero se ve lindo hoy dímelo ya y hacer muchas gracias muchas gracias a todos por el apoyo al neti oye gracias 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 por todo eso super gracias y super chat muchas gracias verdad que sí armando que ver al neti es más divertido que la televisión yo pongo para la coca de vidrio oye gracias agustín gracias por esos 65 pesos mexicanos y si vale no recuerdo cuánto vale la coca de vidrio pero si loco eso da para una coca y para digamos que un un paquete de galletas muchas gracias vamos a ir mi gente a agradecerle a Agustín vamos a agradecerle a Agustín bravo Nesti debe haber oposición y tendremos democracia y libertad de la cual he tenido desde que nací ahí está ahí está eso es bueno mi gente siempre es bueno aunque esté un poco dividido pero eso es bueno porque es camino a la democracia no no coca verdad verdad que estamos a dieta estamos a dieta Agustín eso nos va para una para un para un para un Gatorade el Gatorade si es como fitness una vaina así ¿cuál es tu tequila favorito? no sé como que diferenciarlo brother Dios bendiga mi gente chuta siempre apoyando muchas gracias muchas gracias sé poco de política pero oírte hablar de democracia me hace pensar que podemos ser mejores como país claro 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 mira yo yo les digo y no es que yo sea el más conocedor de política y no es que yo ¿sabe? para nada pero el haber vivido en una dictadura casi todo el tiempo de vida me hace involucrarme aunque aunque no quiera me hace involucrarme en la política y conocer un poco entonces por eso quizás hay gente que no se adentra mucho en la política pero ¿sabe? son un simple consejo que yo les doy a las personas que siempre vayan en busca de la democracia se ve las ofertas se ve las ofertas de julio regalando en Soriana centro comercial suerte de jugos y no sé uy no entendí ahí no entendí hola Nesty buenas noches bendiciones saludos Nesty no soy Richard entonces brother ¿quién es brother? oye saludo mi hermano saludo pero no tan dividido que se hace guerra siempre es mejor buscar mira nunca va a estar nunca va a estar siempre siempre va a haber una división pero olvídate que van a haber más yo creo que nunca puede estar así como que parejo pero sí que existan las dos partes que existan las dos partes preocúpense cuando cuando no vean una oposición ahí sí pero mientras tanto aunque sea una mínima son las 21 y 26 por allá 8 y 27 son acá Nesty por favor cuéntale cómo está la dictadura por favor que sepan de política mucha gente me ha dicho mucha gente de México me ha dicho Nesty ahora que estás en México te ven muchas personas de acá entonces nada yo yo también los quiero ayudar a que conozcan la verdadera realidad de Cuba que no es la que se cuenta quizás en muchos lugares entonces nada aquí estoy yo para para hacerles ver la realidad de cómo porque a veces Cuba se toma como un ejemplo de gobierno cuando no debería tomarse literalmente literal Nesty saludos de Veracruz saludo saludo Nesty es que en Soriana que es un centro comercial hay ofertas de julio regalado y los jugos y néctares están de oferta tráete tu dotación ah sí ah no sabía no sabía eso Ale saludos saludos mi gente recuerden darle me gusta Nesty saludos que lindo que ya seas mexicano muchas gracias anuncio Nesty de cuál café tomas este que ya se me acabó por cierto tengo que comprar mañana este lo malo que cuando vayas a Estados Unidos vas a toparte con muchos niños ricos con camisetas de Che y ni saben nada y piensan que Cuba literalmente literalmente de hecho de hecho la mayoría de las personas que apoyan esos gobiernos dictatorial dictatoriales bueno esos gobiernos no han vivido nunca ahí son puros conceptos que se han leído mira yo vi una frase y me tocó bastante porque al yo estar expuesto en las redes sociales obviamente hay mucha diversidad de opiniones y al verme personas de tantas partes del mundo ya sea hasta de Europa bueno a mí me han mandado saludos hasta de personas en China que obviamente no son chinos son creo que latinos que viven por allá pero bueno la cosa es que debido a esa diversidad me llegan muchos comentarios y yo vi una frase que decía tú eres comunista porque lo leíste y yo soy anticomunista porque lo viví bro esa frase sabes no puedes hablar y no puedes suponer bueno suponer sí pero no puedes afirmar algo que nunca has vivido sabes gracias por contarle muchos creen que Cuba tiene lo mejor y no es verdad no tiene comida no tiene centros comerciales y diles que y diles que muchos no pueden acceder a la universidad diles de la luz no la luz la corriente se va muchísimo mi gente todos los días democracia es difícil y tienes razón porque siempre debe haber más de un partido esta noche electamos un nuevo alcalde aquí en Denver Colorado USA así es esa frase lo dice todo esa frase me encantó me encantó me encantó me encantó tú eres comunista porque lo leíste y yo soy anticomunista porque lo viví se ve muy guapo con su cabello muchas gracias muchas gracias mi gente muchísimas gracias oye llevamos cantidad cantidad en la ya empezamos a las 7 llevamos una hora y media ya vamos a acabar la ya a las 2 horas vamos a pasarnos media hora aquí hablando Néstor ¿por qué le caigo tan mal a la gente? preocupate primero por sentirte bien a ti y luego al final pero al final del final del final preocupate por lo que la gente opine de ti y eso ya te va a quedar esa preocupación olvídate de lo que la gente opine de ti mi mamá siempre me dijo que si algo suena muy bueno para ser cierto es porque así es está mejor aquí en YouTube que TikTok si o sea aquí en YouTube hay mucho más interacción ¿qué frase tan fuerte y real? es indiscutible que hables del comunismo con una persona que jamás vive en Cuba exacto ya no vas a hacer tus videos cocinando se me hacen divertidos claro 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 que lo voy a seguir haciendo no cortes no cortes está muy agradable esto ya nos habías castigado sin like si si voy a hacer like en YouTube más a menudo se los prometo Nesty un detalle el comunismo nunca ha existido exacto el comunismo es pura utopía sabe es todo en conceptos pero nunca se aplica saludos amigos yo también vivo en Pachuca mis mejores deseos te ves súper buena persona muchas gracias muchas gracias repítela por favor la frase del comunismo vale tú eres comunista porque lo leíste y yo soy anticomunista porque lo viví no tienen ni idea de lo que es vivir acá exacto Carlos exacto es bien difícil tratarle hacerle entender a una persona video del hombre hacerle entender a una persona que nunca ha vivido en carne propia eso no le gusta el pozole es de mi equipo a mi no me gusta no mi gente a mi no me gustó el pozole no me gustó el pozole cuando lo probé oye ya este café ya está malo ya ya está ya frío ya no me gusta Nasty toma café de cafetera odio el 2023 ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo así? mira el café yo lo hago yo sirvo agua aquí más o menos por aquí por la mitad lo pongo en el microondas un minuto y medio por ahí ya cuando el agua está bastante caliente le echo el café lo revuelo y le echo un poco de azúcar Nasty ¿te gustaría traerte a tu familia de México? me encantaría ¿qué es eso del video del ombligo? mira cuando yo hago la llentito hay una persona que se conecta y me dice oye muestra tu ombligo muestra tu ombligo para tu café uy gracias Eric gracias por esos 20 dólares hacer para tu café eso van a ser 20 días de café gracias mi hermano vamos a ir todo el mundo agradecerle a Eric mi gente vamos todo el mundo agradecerle a Eric probó el pozole mal hecho no ha probado el mío un café de Oxxo oye todo el mundo agradeciéndole a Eric mi gente todo el mundo agradeciéndole a Eric gracias mi hermano gracias por eso me mató de risa la chica que dijo ya llegó el del ombligo si porque ese es alguien que se une a mis lives en TikTok y siempre me viene diciendo neti muestra tu ombligo y yo bro pero como así loco que te pasa y ya luego se calma Eric y eso a mi no me gusta el pozole y soy mexicana oye gracias gracias mi gente gracias saludo desde Franklin Indiana oye saludo saludo oye Nesty pese al trato que te han dado en México te sientes solo mira yo digo que hay momentos y momentos hay momentos en el que te sientes bien y otros en el que no te sientes muy bien sabes pero uno tiene que buscar siempre esa ese equilibrio tú tienes que buscar siempre ese equilibrio sentirte mal tampoco está mal es parte del proceso pero no o sea tienes que tratar de que no te afecte tanto ya no son miedo del ombligo oye gracias Jorge mi gente todo el mundo agradeciéndola gracias 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 Jorge gracias todo el mundo agradeciéndola Jorge muchas gracias tu corte de cabellos del pirrir bueno no sé qué significa pirriris pero me parece algo gracioso y es que mucha gente no sabe y es que yo fui a una barbería que me cortaron ah mira le voy a hacer esa anécdota ahora le voy a hacer esa story time eso mi Jorge Jorge gracias Jorge gracias y que tiene el ombligo que lo quieren ver no sé ahora no sé de verdad que no sé loco no sé qué tiene puro puro fetiche diría yo no sé se dice George vale vale entonces nada mira les voy a hacer el story time barbero si lo estás viendo mira es la verdad entonces nada les voy a hacer el story time yo fui a una barbería hace no te doy permiso de mostrar tu ombligo yo fui a una barbería hace como tres semanas a recortar obviamente entonces nada yo llego allí y le digo mira yo quiero el mismo recorte que tenía ya yo tenía como una marca así del anterior recorte paréntesis donde yo me recorto siempre estaba cerrado entonces dije bueno tengo que pelarme hoy entonces fui ahí y entonces nada yo me afeito acá me rasuro acá siempre entonces ya le explico como quiero el corte tal bueno llega la hora de rasurar llega la hora de rasurar y el men o sea para para que la navaja resbale lo que me unta es brillantina lo que me unta es brillantina y entonces él empieza ahí con la navaja a rasurar y yo veo que pasa trabajo o sea usando brillantina y yo veo que está ahí sabe como que pasando trabajo entonces yo le digo mira no tendrás una espuma una algo que haga vacía no sé y dice no que crees que la brillantina resbala muy bien y eso ya empezaron aquí con el del ombligo hola soy de ahí y voy a ir pronto vivo en florida y espero verte allá y tomarme una foto contigo he ido a alguien Cuba oye saludos ale pero se ve muy bien el corte sí sí ahora sí pero estoy estoy hablando de un corte que me hice hace tres semanas entonces el men me unta brillantina entonces yo le digo mira no tienes una espuma o algo así y parece que él no estaba acostumbrado a rasurar acá no sé como que parece que no le piden mucho ese estilo de corte y él pasando trabajo ahí o sea era una tortura literalmente mi gente el hombre tratando de afeitarme ahí con brillantina entonces yo le digo mira tienes que comprarte una espuma algo que sea para eso porque la brillantina evidentemente no no es para eso porque eso aunque tú crees la brillantina pues es grasosa nada que ver para eso entonces ya yo tenía todo el cuello mi gente todo el cuello lleno lleno de brillantina yo estaba todo empegotado y parecía que me habían dado una paliza o sea tenía ya el cráneo estropeado porque obviamente el hombre así rasurando así pasando trabajo antes no te cortó la oreja si me cortó entonces acá como que topaba algo ahí que me ardía y le digo si me cortaste y dice no 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 es un grano es un granito que tú tienes ahí no si te hubiera cortado me hubiera asustado mucho y yo vale ok entonces nada le digo que el corte que yo quiero es en una punta atrás y que luego me desvanezca bueno en conclusión el hombre si desvaneció fue un milímetro literal me dejó una raya ahí y lo que me hizo fue una bola atrás mi gente eso parecía un meme eso parecía un meme pareció una bola o sea me hizo una bola atrás y encima ni desvaneció ni nada ahí toda la línea entonces ya me estaba cabreando un poco y con lo excesivo que eres tú con el pelo literalmente mira el 90% de mi autoestima depende de mi pelo entonces ya él me enseña me enseña el espejo por detrás para yo verme y cuando yo vi eso mira yo dije no le voy a decir más nada que me haga más nada ni que me arregle más nada no vaya a ser que ya no sepa hacerlo y entonces lo que haga es ponerlo peor y digo mira ya quedó perfecto vale está bien entonces cuando llego a cada casa y me tomo una foto veo que tengo una cortada por acá pero mi gente mira una cortada así literal literal una cortada así y yo digo mira que cabrón loco como me dijo que no me había cortado que si era un granito que yo tenía bueno conclusión que más nunca vuelvo ahí yo vi la bola de atrás y realmente estaba fatal lo peor que te han hecho literal no sé si yo tendría una foto por acá no no la tengo pero mi gente feo 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 me voy a vender peluca me hago millonar me estaba dando risa lo del barbero era un carnicero literalmente un carnicero mira si tú no vas yo acepto que si yo te digo que me hagas un corte y tú no tienes idea no te lances a hacerlo o sea perdón si no tienes idea de cómo es el corte ni nada no te lances a hacerlo está bien que digas que ya que no estás preparado para ese corte o algo así pero no lo hagas así por puro por puro eso pues bueno ese es el story time que yo llegué a la casa súper estropeado con el cráneo todo rojo neto y te corto el pelo yo mejor por dios Estados Unidos no tiene bloqueado a Cuba sino los gobernantes exactamente gracias Carmen gracias estuvo fatal ese corte fatalísimo de hecho yo le dije a las personas que me hicieran memes le dije mi gente hagan memes ahí y explotaron el meme buena story time muchas gracias muchas gracias hay una pequeña story time ya se me acabó el café tengo que comprar mañana a ver voltea la cabeza no no ya el corte no está ya fue hace tres semanas Nesty que es tu opinión del bloqueo de Estados Unidos a Cuba bueno el bloqueo que tiene el bloqueo a Cuba te parecía peso pluma es más interno el bloqueo es más interno del gobierno hacia el propio pueblo mucha gente culpa a Estados Unidos o el bloqueo que tiene impuesto a Estados Unidos bloqueo pero la verdad es que la mayor parte de la situación nada que ver le hubieras dado malos comentarios en sus redes al peluquero no sé ni su red ni nada Nesty está mucho más guapo que peso pluma muchas gracias muchas gracias hola Nesty que se siente hablar como mexicano no sé yo creo que yo no hablo como mexicano mucha gente me han dicho Nesty ya estás perdiendo tu acento pero no no sé no creo toman el café uy no a mí ese me cayó mal me puso ansiolítica yo tomo decafe es descafeinado ah vale 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 esta voy a poner Nesty pero el pelo antes sí se parecía sí ya se le modificó su acento ay no qué risa deja en el peluquero no pobrecito encima hasta me da lástima porque mira cuando yo sentía como que me ardía acá obviamente porque me cortó yo le dije si me cortaste y dice no 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 cómo crees que fue un granito que tú tenías si te hubiera cortado me hubiera asustado mucho y yo como ah vale entonces cuando llego a la casa una herida así loco entonces brother no está bien mentir por convivir yo le corto el cabello a mis hijos porque nunca salen contentos de la estética mira pocas veces pocas veces yo he salido contento de la estética y es que todavía no he encontrado así como que o sea así últimamente con una señora que vive cerca de acá de donde yo vivo si me corta bien pero antes yo como que iba en lugar luego otro luego otro pero bueno ya hay más menos me gusta como me recorta que es este recorte que tengo que ya me ha crecido el pelo ya pero bueno ya vamos a dejar el tema del recorte como dicen que cambiaste acento y yo te sigo escuchando igual yo también el joven manos de tijera te cortó el cabello tu belleza tu caizo inseguridad del barbero por dios porque siempre pagar pagar ojo por ojo y diente por diente solo que fue una mala experiencia y pues no volver a ser barbero una barbershop y problemas resueltos bendiciones exacto mucha gente me decía Nesti quémalo quémalo por la red deja su instagram para 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 dejarle como que su mal trabajo y tal y yo digo no 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 ya que crees no sé a lo mejor tuvo mal día no sé ya no ir más ya no hagas cambios ve con la que te corta bien sí 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 es que te topaste con el peluquero no voy a mencionar la palabra no va a decir que youtube me oye chao chao yo si te escucho acento cubano más o menos como adrián dimonte hey Nesti cuando abres tu only fan como así como only fan nunca digas nunca pero no está en mis planes casi te opera la cabeza el barber cirujano literal como se llama la señora que te corta no no me sé su nombre no me sé su nombre entonces mi gente voy a dejar ya el live aquí ya llevamos only fan del ombligo ya voy a dejar el live aquí mi gente ya llevamos una hora y 46 minutos only fan dale dos años no no está en mis planes no está en mis planes hasta luego besito amigo sigue disfrutando de México no te haya puesto un microchip que es eso entonces nada mi gente llevamos una hora 46 acá no te vayas pero es que no sé sabes quizás ahora mismo para nosotros que estamos aquí en live va a ser normal pero hay personas que no van a estar acá y van a ver el live luego entonces como que si ven ahí que dura casi dos horas quizás no quieran entrar no sé si te pusieron un micro que es eso que es eso gracias por este ratito Nesty no gracias a ustedes por el apoyo y gracias a todas sus super gracias muchas gracias por todas sus super gracias y el super chat muchas gracias buenas noches que descanses buenas noches mi gente están super divertidos tus videos en vivo lo voy a hacer más frecuente lo voy a hacer más frecuente cuídate mucho Nesty vuelve a hacer live son muy agradables y se hacen chiquitos gracias 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 mejor invítalos a tus live en tiktok hago live en tiktok todos 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 los días arroba Nesty guión bajo lives por ahí me pueden encontrar también entonces nada no pero por acá por acá voy a seguir haciendo live me gustó o sea me encantó este espacio que hicimos hoy cocina de nuevo por favor si lo voy a hacer veo mucha gente que le han gustado mi video de cocina aunque no soy chef ni nada completa las dos horas no 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 quiero o sea no quiero que aparezca el numerito 2 como si es 1.59 como el marketing tú sabes no esto vale 99.99 no es 100 es 99.99 hay para que la vista se refresque y nos diga dos horas ustedes me entienden y muestras y muestras el ombligo en TikTok no en ninguna red social muestro el ombligo aquí se habla de todo pero muestra tu ombligo ya me dio curiosidad ay Dios mío que cosa más grande yo no uso TikTok mejor aquí claro es que me han escrito muchísima gente que no usan TikTok entonces por eso voy a hacerlo muchísimo más seguido muchísimo más seguido perdón y el ombligo para cuando ya eso eso se ha convertido ya en un meme mira si esa persona que empezó con el ombligo se da cuenta de que ya se volvió una tendencia no te escapa aquí del ombligo ¿quién fue el que trajo ese tema del ombligo? ¿por qué? entonces nada viernes de chisme por acá nos vemos viernes el viernes ¿otra vez? el viernes sí el viernes así que hoy es martes viernes volvemos con otro like de chisme en serio los like más seguido vale 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 los quiero muchísimo mi gente nunca se les olvidé muchas gracias a todos por el apoyo recuerden darle me gusta ahí antes que se vayan darle me gusta ahí y nada que los quiero muchísimo bendiciones cuídense el ombligo el ombligo de Cuba no 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 se pasa se pasa mira entre el ombligo y el albur me han hecho la noche ¿a qué hora el like del viernes? por aquí por esta hora 7pm centro de México pura risa con tantos comentarios chusco súper divertido me alegra me alegra que sean muy alegres ustedes mi gente nunca o sea siempre está bien siempre está bien ser alegre y pues tirar sus bromitas y tal porque el rato va a ser más ameno entonces nada que los quiero mucho muchas gracias por estar aquí bye cuídense y nada que nos vemos ahí el viernes el viernes nos vemos el ombligo y siguen al ombligo bye mi gente los quiero y siguen al ombligo